Música Amigos y aunque las elecciones distritales terminaron aquí en el área de la Bahía de Tampa, pues continúan las controversias y es que ahora hay un nuevo enfrentamiento y ya no entre los candidatos, sino con una de las personas que apoyó o tuvo su candidato en ese momento. Tenemos hoy como invitado al colonel Evelio Otero y al señor Daniel Álvarez, abogado en el área, y nos va a explicar qué es lo que sucedió el viernes pasado cuando a puerta cerrada en St. Petersburg, pues uno del grupo de los republicanos donde ellos están, que ese es su partido, trató o por lo menos tuvo una audiencia para que el señor Evelio Otero se tenga que retirar del partido republicano, tan simple y tan sencillo, porque según ellos, él no apoyó a Jackie Toledo, que era la que competía en esta elección que se supone, vamos a darle las gracias, coronel, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juto. Dani, se supone que estas elecciones no tienen nada que ver con los partidos políticos, las elecciones del distrito no tienen partidos políticos, sin embargo usted estaba apoyando en un principio al señor Tony Castellano, que pertenece al partido republicano junto con Jackie Toledo. Bueno, él es independiente, él era un candidato independiente, no pertenece a ningún partido, yo pensé que Tommy, lo conozco hace mucho tiempo, es un veterano, es un hombre comprometido a la comunidad y por eso lo apoyé, un hombre que sus ideas con la comunidad y sus ideas políticas están muy a la par con nuestra comunidad, así que me llamó la atención, hablamos, lo consideré que era el mejor candidato en ese momento y lo apoyé. Él perdió en la primera ronda, gana la señora Jackie Toledo, pero no tuvo la puntuación que se necesitaba para que fuera definitivamente la concejal por el distrito 6, va a una segunda vuelta con el señor Guido Maniscalco, que pertenece al partido demócrata, sin embargo Tommy Castellano decide apoyar a Jackie y no es usted el que apoya a Guido, y no es usted, sino es Tommy. ¿Por qué ahora lo quieren sacar a usted del partido? Yo no sé qué fue lo que pasó ahí, francamente, yo me quedé tan sorprendido como el vecino, porque en una candidatura no partidista, o en cualquier candidatura, aún las mismas partidistas, apoyar al candidato que tú desees, al que sigue tus ideas, al que tú crees que tiene mejor capacidad de representarte, representarte, es la base de nuestra democracia, y muchas personas lo hicieron, muchos republicanos apoyaron a Tommy, apoyaron a Guido, y viceversa, demócratas y ese tipo de cosas. En este caso, fui yo el único al que decidieron impugnar contra el partido republicano, y yo francamente estoy sospechoso de las razones de por qué eso fue así. Fue Kelso Tanner, el que decide dar un paso adelante y decir que usted no tuvo por qué apoyar a Guido, pero realmente, ¿usted apoyó a Guido o apoyaba a Tommy? ¿Quién tenía derecho a llevar los votos o a decidir quién va a apoyar? ¿Los que apoyaron a Tommy Castellano o el señor Tommy Castellano? Explícame eso. ¿Quién es el que regala sus votos o endosa la candidatura? ¿El candidato o los que lo apoyan? Bueno, el candidato, por seguro. ¿Y entonces por qué no ir contra el candidato y no en contra del señor Ebelio Otero? Bueno, ya fueron contra el candidato y perdieron. Eso es lo que está pasando aquí. Aquí estamos hablando de una situación que perdieron una elección y están muy enojados de eso. Y esto es la política. Ganas unas veces y pierdes unas veces. Ahora estamos atacando la reputación del coronel, y yo digo, ¿a qué remedio y por qué lo vamos a hacer? El coronel tiene 28 años en el ejército. La familia de él eran los fundadores del partido republicano. Él ha corrido como candidato republicano. Aquí no hay más nadie que tiene los credenciales de republicanos más grandes que Otero. Te quiero preguntar algo. Dime. ¿Podría ser que esto sea con los fines de truncarle al coronel si él tiene el deseo de lanzarse para algún tipo de posición política? ¿Esto no sería como para truncarle el camino al coronel desde ahorita? Decir, bueno, espérate, vamos a cerrar esto para que él no tenga las posibilidades. Bueno, sí, es muy inteligente. Todo el mundo quiere y adora al coronel, es la verdad. Hay hasta páginas en Facebook pidiéndole a él que corre una vez más, porque en la comunidad hispana, yo sé que es republicano, pero él está en el medio. Él representa a todo el mundo y los hispanos primero. Si vemos a alguien así y quieres correr usted mismo, él es tu enemigo, él tiene más potencial que cualquier persona, cualquier hispano, él lo tiene. Si quieres quitarlo antes que la campaña empiece, así lo atacas la reputación. ¿Qué le dijeron el viernes cuando estuvo en esta audiencia? Que, por cierto, a puerta cerrada no permitieron cámaras, no permitieron que nadie, ahora es lo que ustedes dicen, lo que dice un grupo y lo que dice el otro. Nosotros no podemos saber como periodistas qué es lo que realmente se habló allá. Pero a su punto de ver, ¿cuál fue el mayor ataque que le hicieron? La posición es de que apoyé a Tommy Castellano y yo no lo negué. Yo en el grupo yo dije, sí, yo apoyé al señor Tommy Castellano, esa es mi opción como ciudadano de este país para mi comunidad. Yo pensaba que el que mejor representaba a la comunidad mía, mi comunidad hispana, mi comunidad donde yo vivo, era Tommy Castellano, más ninguno. Y así lo haré con cualquier que sea en el futuro. Y se los dije, mi posición es una posición de integridad. Yo tengo ciertas ideas y ciertas creencias ideológicas, pero cuando se refiere a los candidatos, yo tengo que conocer a ese candidato y decidir por ese candidato. Y lo más importante para mí es mi comunidad. Y seguiré haciendo, y si lo tengo que hacer otra vez, lo hago de nuevo. No importa las acusaciones que tengan contra mí, votaré por el candidato que sea. Kelso Tanner, ¿no será esto también en respuesta a que él se siente que él le falló? Porque Kelso Tanner era el que estaba corriendo la campaña de Jackie Toledo y falló, y falló abruptamente. Porque cuando ella en la primera vuelta gana, en la segunda vuelta pues pierde con el que menor cantidad de votos tenía con Guido Maniscalco. O sea, que haya perdido la candidata que parecía ser la ganadora contra el que iba en el último lugar, esto es una pérdida terrible para Kelso Tanner, no sirve para correr la carrera de nadie. ¿Y qué culpa tiene Otero? Si le vamos a dar el poder a Otero, que es tan grande, que en un dicho dice, ella va a perder, él va a ganar, porque yo digo, bueno, yo quiero que me toque todos los negocios, porque él es el más poderoso, y si yo soy candidato, que me ayude a mí, porque eso dice que voy a ganar. Él no tiene ese poder. Él no tiene la razón que ella perdió más que 17 puntos en la elección. Sí, pero lo que yo me refiero es, el señor Tanner no se debe sentir como que humillado, porque realmente hizo un mal trabajo con la señora Jackie Toledo. Fíjate que al final, Jackie Toledo, hay un escándalo por una carta o por unas críticas que se le hizo a la abuela de Guido, que ella dice, al final dice que no fue ella, pero eso alguien lo filtró en su propia campaña. Eso la destroza a ella, eso es culpa de la persona que está corriendo esa campaña. Y lo único que digo yo es que Otero no tuvo nada que hacer con eso. Eso fue dirigido por alguien en ese partido. No sé lo que pasó ahí, pero para darle la culpa y ahora darle una acusación a Otero que diga que él tiene una culpa que ella perdió, no es bien hecho. ¿Tú sabes claro lo que está pasando aquí? Es lo mismo lo que pasa con los hispanos en los Estados Unidos desde que estamos llegando aquí. Hispano contra hispano. En la política sabemos que una persona va a ganar y alguien va a perder, ese es el dicho. Pero siempre atacamos hispanos, no los unimos. Y ahora a un hispano grande con una reputación grande, y sinceramente Jackie era la primera republicana que tuvo un chance y casi lo hizo. Si corre otra vez, yo pienso que ella tiene buen chance y puede ganar. Pero no debemos dividirnos, eso es lo que pasa aquí. Aquí los hispanos los estamos dividiendo nosotros mismos, no necesitamos los blancos o cualquier otra cultura atacarnos. Nosotros los atacamos nosotros mismos y no debe ser, y tenemos que parar que hacer eso. Pero es que yo te voy a decir algo, esto pasa mucho en la sociedad de los republicanos, porque estamos viendo las campañas para las presidenciales y ya ellos mismos, los que están corriendo, que ya hay como 14, se están destrozando entre ellos. Esto como que es una tendencia que tiene el partido republicano a destrozarse en las bases, para que, o sea, yo quiero surgir, pero hundiendo al coronel. ¿Hay alguna otra persona? ¿Usted tiene alguna idea de volver a correr para las próximas elecciones? Yo nada más hago lo que la comunidad me pide que haga. ¿Pero piensa ser candidato en alguna posición? No, a menos que me lo diga la comunidad. Si la comunidad se reúne, me dice yo quiero que usted corra, me encantaría que usted corra. Lo he escuchado, obviamente lo he escuchado, lo he escuchado de gente que yo respeto mucho en la comunidad. Hay mucha gente humilde, hay mucha gente con mucha influencia que están interesadas en eso, pero eso no es lo importante. ¿Pero no están destrozando tu carrera política? No, para nada, para nada, no creo que sea así, porque la gente sabe lo que es correcto y lo que no es incorrecto. Y la gente ha visto de que, espérate, ¿por qué es que a Otero le están haciendo esto? Cuando montones de otras personas lo han hecho, cantidades increíbles lo han hecho, pero el que están cogiendo es a Otero. A más nadie, es solamente a Otero. Ese es un problema que yo tengo, yo creo que fue una razón de una venganza innecesaria, que no tiene nada que ver con Jackie, ni conmigo, ni con más nada, sino una persona que decidió tomar esto y hacerlo personal. Yo personalmente creo que si Jackie hubiera ganado la elección, hubiera sido un excelente concejal. Entonces, Jackie Toledo tiene una capacidad increíble, y no es personal. La apoyo, si ella hubiera ganado, no hay ningún problema. Pero en ese entonces, cuando viene la decisión de qué candidato es al que yo voy a apoyar, bueno, pues yo apoyé a Tommy Castellano. En lo personal, no me preocupa, porque yo sigo haciendo lo que hago de día a día, y es para mejorar a mi comunidad hispana, desde la comisión. ¿Qué podemos esperar? Porque no se dieron resultados, esto fue una audiencia, se escucharon las dos partes, ¿para cuándo es la decisión y qué podemos esperar? Es en agosto, la decisión se llega en agosto. Yo tengo buena confianza de que el proceso va a proceder de la manera correcta, y de que esto va a desaparecer. Yo espero, es lo único que yo digo, que yo espero. Pero un mensaje de aquí que es muy importante, aparte de esto, si acaso algo bonito sale de esto, es que hay que instar a la comunidad hispana a que vote, para que no dejar de que estas situaciones sigan. Sea demócrata o sea republicana, a mí francamente me interesa un pepino. A mí lo que me interesa es que la comunidad hispana vote como grupo, que no se tiren unos a otros. La realidad es que si no lo hacemos, vamos a quedar siempre en segundo plano y en tercer plano. En el ámbito político, en cualquier parte del mundo, dos cosas te mantienen vigente. La participación de votar y si hay poder de dinero. Coronel, Dani, nos tenemos que ir, pero muchísimas gracias, y vamos a estar muy pendientes de lo que suceda. Creo que usted es un excelente candidato para cualquier área, y bueno, igualmente para el abogado Dani Álvarez, que estamos esperando que realmente usted tome una decisión, porque tiene todas las condiciones para llevar a la comunidad hispana por un buen camino. Gracias. Muchísimas gracias.